El multiverso de Skibri Toilet ha sido revelado El día de hoy te contaré y te explicaré toda la historia de esta serie llamada Skibri Toilet Multiverse la cual es creada por el canal de YouTube llamado Dumb Studio Esta es una historia que transcurre en un mundo paralelo al de la serie original de Skibri Toilet de Dafuk Boom Es por así decirlo otra línea temporal y por eso se ha creado un multiverso de Skibri Toilet ¿Qué es lo que hubiera pasado si al final del episodio 59 de Skibri Toilet el titán cámara hubiera sido hackeado? ¿Y qué pasaría si llegan nuevos seres a ayudar en la guerra como por ejemplo los hombres reloj y hombres taladros? Esto es lo que descubriremos en este nuevo universo llamado Skibri Toilet Multiverse Así que si también quieres entender por completo esta otra línea temporal u otra serie quédate hasta el final del video No sin antes 10.000 likes y tos a suscribirse y activa la campanita si quieres que también explique y te muestre todos los secretos del nuevo episodio de Skibri Toilet Multiverse cuando salga Cabe recalcar que de igual forma seguiré subiendo los videos de la serie original de Skibri Toilet ya que esa será nuestra máxima prioridad Y si esta serie de Skibri Multiverse recibe mucho apoyo pues podríamos subir dos videos diarios Uno de Skibri Toilet original y otro de Skibri Multiverse Todo depende del apoyo de ustedes así que escriban lo que piensan aquí abajo en los comentarios Yo soy Jorge Saccion 15 y comencemos con el video Skibri Toilet Multiverse ha comenzado Esta historia comienza con el final del episodio 59 de Skibri Toilet El titán parlante junto al titán cámara estaban destrozando a muchos Skibri Toilets fácilmente Y el ejército de los parlantes se acercaron a su titán para agradecerle por ayudarles a retomar la ventaja de la guerra Recordemos que hasta hace poco el titán parlante estuvo siendo controlado por el enemigo Debido a que tenía un Skibri parásito en su cabeza Y recién lograron quitárselo y acaba de volver a la normalidad El titán cámara y parlante chocaron sus manos Declarando así oficialmente que vuelven a ser aliados Sin embargo esta celebración no duró mucho tiempo Ya que fueron interrumpidos por los Astro Toilets Quienes atacaron a unos hombres parlantes El titán speaker rápidamente se lanzó contra esos Skibris voladores para vengarse Pero esto en realidad era parte de una trampa Otros Astro Toilets atacaron al titán cámara por la espalda Por lo cual el titán se volteó y se cubrió con sus manos de un ataque de rayos láser de los Skibris Mientras que por detrás suyo llegó un Skibri parásito volador Y talandró su nuca y se metió dentro de su cuerpo El titán cámara no podía creer lo que estaba pasando Recién acababa de salvar al titán parlante Y ahora le tocó a él ser manipulado por los Skibri Toilets El titán cámara no podía permitir esto Así que decidió agarrar un pedazo de metal de su armadura Y clavársela en el corazón para matarse a sí mismo y evitar ser manipulado Sin embargo esto no funcionó El titán cámara acaba de ser hackeado Se fue volando de lugar junto a sus nuevos aliados los Skibri Toilets Pero el titán speaker no podía abandonar a su amigo Así que se fue volando para seguirlo Los Skibri Toilets aprovecharon toda esta confusión Para sorprender a los Speaker y Cameraman y atacarlos Y cuando un Skibri estuvo a punto de matar a un Puff Cameraman Este fue salvado por un misterioso sujeto con martillo Y al levantarse se dio cuenta que se trataban de hombres reloj Esta es una nueva especie de soldados que han llegado a esta guerra Para ayudar a los hombres cámara, parlante y televisor Es decir a la alianza Esta es la razón por la que esta serie se llama Skibri Toilet Multiverse Debido a que se trata de otra línea temporal Que se creó en el momento en que el titán cámara fue hackeado Por un Skibri parásito Ya que eso no ocurrió en la línea temporal normal Al ocurrir esto se creó un nuevo universo en el que existen los hombres reloj También conocidos como Clock Man El jefe Clock Man saludó al Puff Cameraman sacándose el sombrero Y le regaló un reloj de pulsera El cual sirve para no ser afectado por los poderes de los hombres reloj También llegaron al lugar un hombre reloj alto Un hombre reloj alarma Y un hombre reloj bombilla De repente el alto Clock Man activó su superpoder para ralentizar el tiempo Esto provocó que todos los sujetos alrededor se movieran tan lento Que pareciera que estuvieran paralizados Si te está pareciendo muy épica esta historia Te invito a darle like a mi video ahora mismo Y suscríbete y activa la campanita Para ser de los primeros en conocer todos los nuevos secretos e historia de esta gran serie Los Clock Man empezaron a colocar en todos los speaker y camera man relojes de pulsera Para que así ellos no sean afectados por el poder de parar el tiempo Y puedan moverse libremente a pesar de que los demás sujetos estén paralizados Luego de esto los hombres reloj colocaron dinamita en todos los Skibri Toilets alrededor Ya que ellos no podían moverse Y así cuando el alto Clock Man quitó la pausa al tiempo Todos los Skibri Toilets explotaron al instante De repente llegó un Skibri Toilet bombardero Y disparó un cohete contra los camera man Pero el alto Clock Man detuvo el tiempo Justo cuando la explosión estuvo a punto de alcanzarlos El Clock Man que usaba martillo Voló con su jetpack y trajo al Skibri bombardero Y lo colocó justo donde estaba pausada la explosión Y así cuando quitaron la pausa al tiempo Ese Skibri murió por su propio disparo Luego de esto empezaron a llegar muchos Skibri Toilets gigantes Pero el alto Clock Man ya se había quedado sin energía Para volver a detener el tiempo Así que prefirieron escapar junto a los camera man En un helicóptero de los Clock Man Llegaron a la base de los hombres reloj Y se dieron cuenta que los Skibri Toilets los habían seguido hasta acá Ahora se encuentran rodeados por cientos de enemigos Y su base ha sido expuesta Y fue en ese momento en que una campana sonó Y se trataba de un ser tan poderoso Que pudo retroceder todo el tiempo Hasta el momento antes que aparecieran los hombres reloj en la guerra Por primera vez Ahora el Puff Camera Man se encontraba en la cima de un edificio Y un Skibri con cuerpo de Gran Speakerman Estaba a punto de atacarlo Pero de repente un Shureke gigante apareció Y destrozó al Skibri a la vez Que sonaba la misma campana de hace un rato Y se trataba de un Titán Hombre Reloj El cual fue quien retrocedió todo el tiempo hasta este momento Para que así los Skibri no supieran la base secreta de los hombres reloj Este Titán tenía alrededor suyo Unos reloj con cuchillas voladores que parecían shurikens Y que iban atacando a los Skibri de alrededor El Titán Reloj tenía un cañón que servía para distintas cosas Por ejemplo El disparo de color amarillo servía para detener el tiempo Solo al Skibri al que le disparaba Y cuando un Skibri gigante apareció El Titán Reloj le lanzó un disparo de color rojo El cual dejaba inconsciente a ese Skibri Además con un disparo de color verde Podía controlar al Skibri para hacer que mate a sus compañeros Astro Toilets Y en ese momento El Skibri científico apareció Y le disparó por la espalda al Titán Reloj Pero no le hizo nada Ya que la armadura de oro que tiene es muy resistente El Titán iba a luchar contra el científico Pero fue interrumpido por el G Toilet Y atacó por su espalda Pero tampoco le hizo daño Por lo cual el G Toilet intentó escapar El Titán Reloj le disparó con el poder paralizador E intentó tomar control de él Sin embargo el Skibri científico se interpuso Y en ese momento Uno de los Shurikens del Titán Iba a cortar al científico Pero un Astro Toilet lo salvó Ya que el Titán Clockman fue interrumpido Prefirió golpear con puñetazos al Skibri científico Y al G Toilet Y fue en ese momento En que de fondo Llegaba volando El Titán Camara hackeado Junto a los Skibri Toilets voladores El Jefe Reloj le dijo al Titán Reloj Que no le hiciera daño al Titán Camara Ya que es aliado Por lo cual el Titán Reloj Destruyó a todos los Skibri Toilets Y desapareció En otra parte El Alto Clockman intentó paralizar a un Skibri Toilet Pero su poder no funcionaba Y esto era por culpa de un Skibri Toilet Con un imán en la cabeza Al parecer los imanes provocan Que los relojes no funcionen bien Cuando están cerca Por lo cual el Puff Camera Man Disparó con su rayo paralizador A los Skibri's Y el Gran Speakerman Destruyó al Skibri Magnético Para que el Hombre Reloj Se recuperara Sin embargo Apareció Un Gigante Skibri Magnético Que levantó al Alto Clockman Y lo partió en dos Ese Skibri Estuvo a punto de matar Al Puff Camera Man Pero en ese momento El Titán Reloj apareció Acompañado de dos Skibri's Gigantes Que estaban siendo controlados por él El Gran Speakerman Cargó en brazos A lo que quedaba del Alto Clockman Para intentar salvarlo Mientras que el Titán Reloj Disparó al Skibri Magnético Y lo dejó paralizado En ese momento El Puff Camera Man Recibió un mensaje De que el Titán Speaker Había regresado a la base De los hombres Reloj Y se encontraba a salvo Aunque un poco herido De repente El Titán Cámara Se acercó al lugar Para luchar contra el Titán Reloj El cual lanzó Otro más De sus Shurikens Por la espalda El Titán Reloj Disparó energía De color roja Para dejar inconsciente Al Titán Cámara Pero este Se cubrió Con su escudo De energía El Titán Cámara Se enfrentó Mano a mano Con el Titán Reloj Y en ese momento El Shuriken Golpeó El brazo derecho Del Cámara Lo cual aprovechó El reloj Para golpearlo Y paralizar el tiempo Se puso detrás de él Para quitarle El esquibre parásito Pero no lo veía Por ninguna parte Así que se le acabó El tiempo de su poder Y el Titán Cámara Volvió en sí Y continuó Golpeando al Titán Reloj Incluso le pegó Con su martillo El Titán Reloj Utilizó sus Shurikens Para desarmar Al Cámara Y a golpes Lo sometió Contra el suelo Le hizo un hueco En su espalda Y logró arrancarle Brutalmente El esquibre parásito Sin embargo Se dio cuenta Que este parásito Estaba conectado Directamente Con la cabeza Del Titán Cámara Lo que significa Que al arrancarle El parásito Acaba de matar Al Titán Cámara F en el chat Por este soldado Caído Pero esto No se iba a quedar así El Titán Reloj Retrocedió En el tiempo Al Titán Cámara Para que volviera A la vida Sin embargo Esto hacía Que también El esquibre parásito Volviera a estar Dentro de él Ya que está Unido a su cabeza El Titán Cámara Se levantó Y huyó del lugar Y en ese momento Apareció El esquibre científico Que ha sido equipado Con muchos imanes Trajo consigo Un esquibre parásito Volador Que lanzó Un reloj de muñeca Al esquibre magnético Para que así No sea afectado Por los poderes De los hombres reloj Y pudiera escapar De la parálisis De esta forma El esquibre magnético Y el científico Intentaron someter Al Titán Reloj Pero no pudieron Así que El Titán Cámara Regresó Y se lanzó Contra él Le clavó El mango De su martillo En el reactor Del pecho Del Titán Reloj Lo cual hizo Que quedara inconsciente El esquibre parásito Se acercó A la cabeza Del reloj E intentó Taladrar Para hacer un hueco Y entrar Sin embargo Su taladro Se partió Ya que la armadura Del Titán Es demasiado resistente Por lo cual El esquibre científico Ordenó al Titán Cámara Que agarrara Al Titán Reloj Y se lo llevara De allí Mientras tanto En la base secreta De los relojes El gran Speakerman Acababa de llegar Gracias a que Un hombre televisor Lo teletransportó Hasta aquí Y venía Con el cuerpo Partido a la mitad Del Alto Clockman Lo colocó Sobre una mesa Pero los relojes No podían repararlo Si te caen bien Los hombres reloj Ahora mismo Dale click Al botón De suscribirse Así que Apareció Una Clockwoman Gracias a que La TVwoman La teletransportó Hasta aquí Cuando la TVwoman Desapareció El Puff Cameraman Que fue salvado Al inicio Trató de acercarse A ella Pero desapareció Lo que podría significar Que ese Cameraman Es el mismo Camera Simp Lo bueno es Que esta Clockwoman Era más poderosa Que los demás Y ella Si pudo reparar Al Alto Clockman Gracias a su poder De manipular El tiempo Unió las dos partes Y logró Revivirlo El gran Speakerman Le devolvió Su sombrero Y ambos Chocaron sus puños Como agradecimiento También El Alto Clockman Saludó al Puff Cameraman Haciendo el gesto De ok Con sus manos A diferencia De los Cameraman Que hacen el gesto De like Y fue justo En ese momento En que El Puff Cameraman Recibió una notificación De que el Titán Reloj Había sido secuestrado El jefe Clockman No podía creer Lo que estaba ocurriendo Así que Decidieron atrapar A un Skibri Toilet E interrogarlo Utilizando como tortura Unas máquinas Que lo mataban Y encendiándolo Algo muy doloroso Y perturbador En verdad El jefe Clockman Regresó en el tiempo Para volver a quemar Dos veces más Al Skibri Toilet Hasta que este No aguantó más Con el dolor Y prefirió Confesar El jefe reloj Estaba acompañado Del Speakerman De cuchillos Que es el mismo Que vimos En el episodio 63 De la serie original Al Skibri Toilet Al terminar el interrogatorio El jefe reloj Terminó De quemar A ese Skibri Con esta información Lograron descubrir Las coordenadas Exactas De la base secreta De los Skibri Toilets Mientras tanto El gran hombre Televisor Les mostró Por su pantalla Lo que estaba Transmitiendo en directo El valiente Cameraman El cual Estaba montado En un vehículo De Skibri glitchado Similar al del episodio 63 De la serie original Pero en este universo Los testapacaños Que utiliza Son de color blanco El valiente Cameraman Derrotó fácilmente A dos Skibri Toilets Gracias a su gran velocidad Y así Salvó a sus compañeros Y junto a él Se encontraba El Titán Parlante Luchando contra Un Skibri Gigante Pero justo después De derrotarlo Apareció detrás de él Un Skibri Parásito Que intentó Controlarlo Pero el Titán Speaker Se dio cuenta a tiempo Y gracias a los parlantes De sus hombros Logró expulsarlo Y luego De un cañonazo Lo mató El Titán Speaker No podía permitir Volver a ser manipulado Por los Skibri Y luego de esto Observó Como debajo tierra Un ser misterioso Se movía Parecía Una especie De topo Y estaba a punto De dispararle Pero los hombres Reloj Le dijeron Que no lo hiciera Pues se trataba De nada más Y nada menos Que hombres taladros Que habían llegado Desde bajo tierra Para ayudarlos Ahora los hombres taladros También conocidos Como Drillman Se han unido A la alianza Y en ese momento El Puff Cameraman Y el Titán Parlante Recibieron las coordenadas De la base De los Skibri Para que vayan A rescatar Al Titán Reloj Que está secuestrado Y al Titán Cámara Que está poseído No sabemos Lo que ocurrirá A continuación Ya que eso Lo veremos En el episodio 9 Cuando salga Pero lo que sí sabemos Es que ahora La alianza Está conformada Por los hombres Cámara Parlante Televisor Reloj Y taladro Y todos juntos Unirán sus fuerzas Para vencer De una vez Por todas A los malvados Skibri Toilets Si en este video Hubo al menos Un dato Que no conocías De Skibri Toilet Multiverse Te reto a darle like A mi video Ahora mismo Recuerda que Si llegamos a los 10.000 likes Seguiré subiendo teorías Y secretos De esta serie Y suscríbete Y activa la campanita Para ser de los primeros En ver esos videos Yo soy Jorge Sacción 15 Nos vemos en un próximo video De Chambelardos Un saludo a todos Y adiós Chau